Esta es la verdad de la milanesa Voy de frente, voy a combatir lo que parece imposible de vencer Nos están robando en la cara, vengan a debatir conmigo Soy bocón y está en mi naturaleza luchar contra la injusticia y contra el esquifarro Soy bocón y aunque el precio sea caro no me de callo a nadie ni me caso con nadie ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días En esta audición que ya se está haciendo famosa Que se llama La Verdad de la Milanesa Mi nombre para los que no me conocen porque hemos tenido muchísima gente Que pidió suscripción para recibir a través de nuestra red de whatsapp La cadena de la buena onda del Semanario El Bocón y de La Verdad de la Milanesa Muchísima, muchísima gente Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón Tengo 64 años y me cansé Me cansé de ver durante 21 años en El Bocón Tanta porquería, tanta inmundicia, tanta corrupción Tanto acomodo, tanto gasto al santo botón Tanto despilfarro, tantos viajes al santo botón A lugares que no sirve para nada que viajen Y que gastan un platal, como les dije en la audición de ayer Hoy voy a hablar de varias cosas Pero esencialmente quiero explicarles a ustedes Para aquellos que no conocen Cómo trabaja el sistema político en el interior del país En el interior del país Hay mucha gente que nos escucha desde el interior del país Las intendencias son un comité político del intendente de turno Lo digo con propiedad, lo reafirmo, lo subrayo Se transforman las intendencias en un verdadero comité político Del partido político que pertenece al intendente de turno El que salió electo Allí se maneja todo Allí se opera todo Se utilizan impunemente Todos los recursos posibles Para hacer política barata y mundapartidaria ¿Cómo lo hacen? De distintas maneras Primero, acomodando gente El sueño de mucha gente Lamentablemente es así No lo comparto, pero lo tengo que comprender Gente del interior Donde no hay fuentes de trabajo Donde no se consigue un trabajo Y se terminan yendo a la capital O se van del país Terminan en la capital, en Montevideo O terminan en algún lugar del mundo Donde hay uruguayos De paso les digo ¿Saben cuál es la cifra oficial? Un 14% de nuestra población Vive en el exterior Se fueron No aguantaron más Vuelvo a las intendencias Ustedes saben Y lo debato con quien quiera debatirlo Que hay más de mil Mil empresas unipersonales Que son truchas Y que trabajan únicamente Contratadas por las distintas intendencias La famosa frase Célebre Tristemente célebre frase De muchos punteros políticos De dirigentes políticos Inescrupulosos De todos los partidos políticos Es En el interior Hacete una unipersonal Que te contrato Allí se acomodan Verdaderos inútiles Irresponsables Gente Con antecedentes penales Que termina Haciéndose una unipersonal Para limpieza Y termina cortando El pasto En los canteros De una avenida De muchos departamentos De nuestro país Como si las intendencias No tuvieran personal Utilizan El dinero nuestro El que usted o yo Pagamos De tributos De patente De contribución inmobiliaria Que nos afanan Nos roban En la cara Para acomodar A sus amigotes políticos Para que su estructura Política Dentro del departamento Siga funcionando A la perfección Dando empleos Entonces Como no quieren ingresar Más gente Ni contratar Más gente Vaya que contrataron Y siguen contratando Y han presupuestado Gente inservible Al barrer Y hoy tienen el título De ser funcionarios Públicos Intocables ¿Eh? Varios con antecedentes Penales Hoy Son contratados Por las intendencias Del interior Del país Eso está funcionando Lo hemos denunciado Infinidad de veces Ni la justicia Nos ha dado pelota Ni importancia Ni la justicia Con pruebas contundentes De gente Más inescrupulosa Todavía Verdaderos delincuentes Con nombres Y apellidos Que todo el mundo Los conoce Que tienen Dos Tres O cuatro Unipersonales Contratadas En la intendencia Esos intendentes Esos directores Municipales Que se manejan De esta manera Deberían Estar En cana Deberían Estar Presos Gastan Fortunas Nuestra Plata La gastan Porque ellos Jamás Se ponen La plata En la mano En el bolsillo Propio Para contratar A sus amiguites Así funcionan Las intendencias En nuestro País Y lo podemos Debatir Con el intendente Que quiera Con el dirigente Político Que quiera Que dicen Que Bonica Es loco Y que dice Cualquier cosa Vengan A debatir Acepto Debatir Y les doy Los más de mil Nombres Que tengo De empresas Unipersonales Contratadas En las intendencias Que trabajan Solo ahí Intendencias Que tienen Personal de sobra Copán Pasa En Montevideo 8, 9, 10 mil Funcionarios Y tienen que Terciarizar Todo Porque son Inservibles Porque no saben Gestionar Porque no tienen Personal idóneo Porque metieron A trabajar A cualquier inútil Que no sabe Absolutamente Nada Más que repartir Listas O chuparle Las medias Al candidato Y con eso Se ganaron El empleo Digamos Bata Vamos a Avivarnos De una vez Por todas Vamos a Atacarlos Los tenemos Que atacar Mañana Sale el Bocón La edición 1084 Como siempre Agradezco Enormemente A todos los que Compran el semanario Mañana Comienza A circular El Bocón También En el departamento De San José En la ciudad De Libertad En la ciudad De San José Así que Muchísimas gracias Que mañana Pisamos fuerte En San José También Muchas gracias De verdad Con relación A las partidas De prensa Que lanzamos Lo manejamos Por WhatsApp No voy a utilizar Ahora la audición Para eso Solo quiero destacar Algo que dijo El senador Luis Alberto Jeber En Paisandú En entrevista Que le hiciera Nuestro Amigo Corresponsal En Paisandú Con relación A las partidas De prensa ¿Saben lo que Quiere hacer? Se está Metiendo la plata Luis Alberto En el bolsillo 24.800 pesos Todos los meses Que no gasta En prensa Y que él Declara Que no gasta En prensa En el bolsillo En el bolsillo Izquierdo ¿Saben lo que Quiere hacer? Pasarla Al bolsillo Derecho La quiere Eliminar Y que la partida De prensa Los 24.800 pesos Pasen a ser Gasto De representación Del legislador O sea Que no quiere Eliminarla La quiere Cambiar De bolsillo La están robando Con el bolsillo Izquierdo Ahora la quieren Robar Con el bolsillo Derecho Realmente increíble Increíble Suerte que no le hice yo La entrevista A Luis Alberto Porque si no Terminamos En lo que sea Ah Luis Alberto Mirá que te estoy Invitando A debatir En cualquier radio De Paisandú O del país Cuando quieras Sobre este tema O el tema Que quieras Pero sobre este tema Te lo Te lo Debato Cuando gustes Y donde quieras No tengo ninguna Clase de problema En hacerlo Amigos Nos estamos Reencontrando Mañana Con mucho gusto Con ganas Con entusiasmo Con pasión Como lo hacemos siempre Con alegría Inclusive Porque Sinceramente Creo que llegó La hora De decir Basta De decirles Señores Del sistema Político Uruguayo Se les terminó El recreo Ahora un grupo De uruguayos Agrupados En el movimiento Basta ya Los vamos A marcar De cerca Los vamos A investigar Los vamos A denunciar Vamos a difundir Sus jodas Cada uno De sus viajes Vamos a pedir Informes Para difundirlos En los medios De comunicación Que nos den pelota Nos reencontramos Mañana Con ganas Con esta misma Pasión Que le ponemos Actualmente A todas las cosas Que hacemos Muchas gracias Soy Bocón Señores Tengan bien claro Que con este Movimiento Se acabó Su recreo Pónganse Ven a laburar El país Lo necesita Esto no da para más Déjense de robar Este país es rico Señores Este país es rico Somos todos ricos Algunos roban más Con esto Nos roban a nosotros En la cara A mí me preocupa Mi país Que amo Que amo